Que belleza, darte luz, cantaba Elizabeth Morris, canción además de su autoría y que nos recuerda esos sentimientos, vínculos buenos y necesarios, dar luz, ¿no? Bueno, y además también es importante dar luz sobre nuestra oscuridad, sobre lo que hemos sido, sobre lo que necesitamos aprender de nuestro pasado. Seguramente ustedes, muchos de ustedes han visto ya la película Argentina 1985 que estuvo nominada al Oscar, que fue ganadora de los Globos de Oro, mejor película en habla no inglesa y una joya, ¿no? Y ahí probablemente una de las cosas que uno le recuerda esta película es el poder que tienen las artes para hacer memoria, para recordarnos lo que hemos sido, para recordar las luchas. En el caso nuestro también lo mucho que nos falta, sigue faltando en términos de justicia y de memoria. Pero ahí están los esfuerzos, los esfuerzos consistentes, los esfuerzos profundos que se están haciendo de distintos lugares, entre ellos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y para conversar respecto a lo que están preparando, y ya algunas de estas cosas están en exhibición en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, estamos con su directora, María Fernanda García. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola. No te había saludado en este nuevo puesto en que estás ahora en el Museo de la Memoria. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Antonella, tanto tiempo. Gracias por apoyar siempre el arte y la cultura. Bueno, para los que no lo sepan, a María Fernanda la he entrevistado muchas veces en su rol como gestora cultural, en su rol también como creadora, y ahora me agrado poder conversar con ella como directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ahora, María Fernanda, te tocó asumir el museo, digamos, mediante concurso. Tú concursaste con un montón de otra gente, fuiste elegida por el directorio de esa institución para cumplir con este rol en este momento particularmente demandante, que es la conmemoración de los 50 años. Primero, en términos generales, ¿cómo sienten ustedes que se están preparando y cuál crees que debería ser el rol del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en este contexto? Bueno, sí, es un año especialmente cargado, muy desafiante, que estamos llevando además adelante con mucha responsabilidad, con mucha energía, muchas ganas y, la verdad, mucha esperanza y mucha luz, porque finalmente este año es un año de conmemoración importante para el país. Es medio siglo desde que tuvimos el golpe de Estado cívico-militar. Tenemos que aprender muchísimo de eso y también tomar las lecciones en adelante y, en ese sentido, el Museo de la Memoria se ha hecho parte de un relato que, en el fondo, nosotros propiciamos el diálogo, propiciamos la educación, por sobre todo, para que esto nunca más ocurra en el país en una defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos. Ahora, en esa misma línea, María Fernanda, hay voces incluso al interior del gobierno que dicen que el énfasis de este año debería ser hacia el futuro y que habría que evitar lo más posible, incluso, y esto a mí me parece escandaloso, incluso utilizar, traer a memoria la figura de Allende, traer a memoria los detenidos desaparecidos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos hablar de futuro si no somos conscientes de lo que nos ha pasado? Más cuando en Chile estamos tan lejos de tener una memoria oficial, como, por ejemplo, yo daba el ejemplo de la película Argentina 1985, que instala lo que hicieron los argentinos, que fue hacer un juicio a los mandos militares responsables de los atropellos a los derechos humanos en dictadura. Nosotros no hemos tenido nada parecido a eso y todavía tenemos una larguísima lista de casos en donde todavía ni siquiera los casos llegan a la justicia. Tenemos dos informes de derechos humanos que fueron voluntarios y a los que no concurrieron en los militares, y por lo tanto tenemos muchos límites, diríamos, respecto a cómo hemos construido el relato respecto a la memoria, ¿no? Se hace muy difícil avanzar hacia el futuro cuando no tenemos claridad respecto a lo que pasó, y cuando incluso eso da espacio a los negacionismos, como hemos visto en los últimos meses. ¿Cómo se plantea ahí el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos? Bueno, el Museo de la Memoria, si bien tenemos glosa presupuestaria y fue creado desde el Estado, somos independientes de ese relato y de la administración del Estado, tenemos una fundación de derecho privado con misión pública, y fue creado para visibilizar, difundir el periodo de las violaciones a los derechos humanos desde el Estado del año 73 al 90. Por lo tanto, nosotros, esa es nuestra misión, ese es nuestro relato, no podríamos restarnos de la memoria que tenemos y el fin último por el que fuimos creados. Y como una forma también del Estado de reparación, que eso es importante, entender que este museo es uno de los actos de reparación que tiene el Estado con las víctimas de la dictadura, y no solo de las víctimas directas, sino de toda la sociedad que fue resquebrajada desde ese momento. Entonces, este es un símbolo de reparación del daño a los derechos humanos. Desde ahí, bueno, nosotros, por supuesto, no negamos ni invisibilizamos la historia, yo creo que la historia nos sirve precisamente, la historia, la memoria, el pasado, nos sirve para construir el presente y desde el presente construir el futuro. Eso de sin memoria no hay futuro, es una realidad. Y sí, no solo la memoria reciente o de los años del 73 al 90, también tenemos otra historia más atrás, que si bien el museo no la recoge, nosotros como sociedad siempre deberíamos estarla recogiendo para construir un mejor futuro y para saber cuál es el Chile que queremos construir entre todas y todos. Y en ese Chile, ojo, también es verdad que hay distintos puntos de vista, hay distintas voces, hay distintas incluso memorias o formas en que se vivió la historia y tenemos que hacerlas confluir, conversar, dialogar y solamente centrarnos en que los derechos humanos se respetan, en que se tiene que condenar absolutamente lo ocurrido. Incluso si eres de derecha, puedes condenar los hechos ocurridos, así como hay bastantes personas de derecha que son parte de nuestro directorio del museo y que es importante en que ellos también condenan estas violaciones tremendas, estos horrores tremendos a los derechos humanos y que nadie quiere volver a repetir esa historia vivida en nuestro país. Y para eso tenemos que ser súper conscientes y hacer un trabajo día a día porque la democracia no está garantizada. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Y además lo que tú dices es importante en términos de que sí como sociedad, nosotros decimos, los derechos humanos son un valor. Ese es un valor occidental, digamos, ¿no? Que fue instalado a partir, y con mucha dificultad, y con mucha sangre, y con mucha injusticia en el proceso también, desde la Revolución Francesa hacia adelante, decimos, los derechos humanos son importantes. Y como sociedad nosotros nos construimos alrededor de estos valores, porque esto es lo que nos define y este es el tipo de sociedad que queremos ser. Cuando empezamos a cuestionar y a flexibilizar lo que entendemos por derechos humanos o que hay algunos derechos que pueden ser más válidos para unos que para otros, ahí nos metemos en un lío que nos hace daño a todos. Y me parece muy importante el énfasis que hace María Fernanda de decir, y este museo existe no solamente para las víctimas directas, ¿no? Para quienes fueron torturados, para quienes fueron exiliados, para quienes fueron exonerados o sus familias, sino también para todos y todas que, como yo, por ejemplo, no tengo parientes ni familia que fue atacada directamente por la dictadura, pero que soy una chilena que nació en el 78 y que, por lo tanto, viví toda mi vida marcada por esa historia y que vivo en una sociedad que está marcada también por los valores que se impuso en ese periodo, ¿cierto?, partiendo por el sistema económico que define nuestra manera de convivir todos los días. Entonces, hay una tarea que tenemos que hacer entre todos y todas y este año es un importante año para reflexionar, especialmente en el contexto de que está pasando esta conmemoración y también se está escribiendo la nueva constitución. Es algo que debería estar dialogando. ¿Cómo sientes tú que el museo puede aportar a ese diálogo? Bueno, el museo es un espacio de diálogo. Por ejemplo, hoy día tenemos nuestra segunda versión de los diálogos de la memoria. La semana pasada la tuvimos con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos y Premio Nobel de la Paz, que habla del diálogo. Él es una persona, además, de centro-derecha, pero que logró conversar y poner en la mesa de conversación a la FARC y terminar con esta guerra de 50 años en Colombia. Y él habla del perdón, de que el Estado tiene que pedir perdón, de que las personas que fueron involucradas y que cometieron esos hechos tienen que pedir perdón en un acto sincero de volver a conversar y volver a mirarse a la cara, porque finalmente eso es lo que queremos. Construir de aquí, construir una nueva sociedad mucho más amable en que seamos capaces de dialogar. Y hoy día tenemos nuestro segundo diálogo de la memoria con los premios Nobel de la Paz rusos del 2021 y 2022, de Novaya Gazeta por la Libertad de Expresión y de la ONG Memorial, que son rusos, pero bueno, escapados un poco de Rusia, bastante silenciados, en otra conversación que vamos a tener en torno a los derechos humanos de manera general, no solo a los derechos humanos como los conocemos a veces aquí en Chile, sino también para las comunidades LGTBIQ+, para los derechos medioambientales, con la libertad de expresión, que son otras formas de entender los derechos humanos más amplias. Y bueno, nuestro Museo de la Memoria es eso, es un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, un espacio de conversación y también de discusión, no le tenemos que tener miedo a la discusión, sin embargo, basada siempre en el respeto e instalando la democracia y los derechos humanos como un piso mínimo para conversar en nuestra sociedad. Claro que sí, además los datos, efectivamente tenemos hechos, como dicen datos mata relato, y importante no negar lo que sí sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero hay un montón de cosas que sí sabemos y que están explicitadas y que ustedes pueden ir a visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Su exhibición principal tiene que ver exactamente con lo que sí sabemos y de lo que necesitamos hacernos cargo. Ahora, parte de las actividades que van a estar realizando durante este año, Fernanda, entiendo que tiene que ver con estas visitas 50 años, en donde todos los 11 van a estar recibiendo al público para poder reflexionar al respecto. Estamos a 16, así que yo me imagino ya tuvieron la del mes de marzo. Me encantaría que me contaras cómo estuvo eso. Sí, todos los días 11 del año, partimos recién con el 11 de marzo pasado, vamos a tener a personas influyentes, incumbentes del ámbito de los derechos humanos y también de los derechos en general aquí en Chile, gente reconocida en sus espacios. Y tuvimos, por ejemplo, a Fanny Poyarolo, ya Verónica, me fue en este minuto el nombre, bueno, Fanny Poyarolo, una de las mujeres por la vida, una activista política y activista desde siempre por los derechos de la mujer y también contra la dictadura. Ellas hicieron sus propios relatos a través de una visita mediada con un mediador del museo, pero ellas van contando sus propios relatos, sus propias experiencias a la gente a propósito de la museografía que tenemos aquí en nuestro Museo de la Memoria. La próxima martes 11, porque es un martes, va a estar Elisa Loncón y Fernando Pairacán, un poco más con la mirada hacia los pueblos indígenas. Después el 11 de mayo, por ejemplo, que es el Día Nacional del Teatro. Tenemos dos visitas por la mañana a Nona Fernández y Alfredo Castro, reconocidísimos. De ultra lujo esa visita. De ultra lujo. Y en la tarde a Camilo y Horacio Salinas, que entonces ellos hacen su propio recorrido a partir de sus propias experiencias, van contando sus propios relatos a propósito de lo que van viendo. Y así tenemos durante todo el año a Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, a León Pascal, a Álvaro Varela, a Nelson Caucoto, el abogado. Todos los meses, los días 11, tenemos a estas visitas guías especiales, que además de un encuentro con el público distinto, en un tipo de visita muy emotivo y también muy entretenido, muy sabroso, con muchas anécdotas, muchas experiencias, en que la gente además comparte sus propias experiencias y propias historias. Ahora, Fernanda, para quienes nos están escuchando, me encantaría poder ir, además uno puede ir todos los 11, porque cada visita va a ser distinta, porque cada interacción con la museografía que propone el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos va a ser enfocada desde distintos lugares a partir de la experiencia de quien está guiando esa visita. ¿Cómo lo hacen para poder participar? La gente tiene que venir, inscribirse, está en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, museodelamemoria.cl o mmdh.cl, y también en el Instagram y en el Facebook, en Twitter, están los horarios definidos para cada una de las visitas, venir, y también hay una inscripción previa para asegurarse su público. Bueno, lo más fácil es que se vinculen con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a través de sus redes sociales. Y puedan estar atentos a cada una de las cosas que está pasando. Ahora, hay una exhibición que a mí me parece muy interesante, o es un podcast, ahí no me vas a explicar. Sí, Democracia en el País y en la Casa. No voy a decir a propósito de marzo, porque tú sabes, María Fernanda, que acá en Radio Universidad de Chile, y particularmente en este programa Semáforo, los temas que tienen que ver con la equidad de género son todo el año. Pero nos parece importantísimo también esta exhibición que muestra archivos de prensa, audiovisuales, fotografías y artes gráficas, porque tú nombrabas recién a Fanny Pollarolo de Mujeres por la Vida, que fue una de las primeras organizaciones en atreverse a ocupar la calle y hacer performance, hacer intervenciones para denunciar lo que estaba pasando respecto a las violaciones a los derechos humanos en plena dictadura. Y fue una organización de mujeres. Fue una organización que reunió a mujeres de distintas partes del espectro político, de distintas trayectorias también, para poder hacer eso. Y una de las frases de las feministas de ese momento, la democracia, en el país y en la casa. ¿Por qué era importante para ustedes armar esta muestra y de qué se trata? Bueno, como siempre lo sabemos, la historia, incluso la historia más reciente de nuestro país, ha sido contada por hombres y visibilizando siempre mucho más a los hombres. Lo tenemos muy claro. Entonces, de alguna forma, esto era para darle visibilidad a las miles de mujeres que también estuvieron en la primera línea de la resistencia en nuestro país. Las mujeres siempre se han quedado, han resistido en las guerras. Originalmente los hombres se iban a las guerras, a las batallas, etc. Y son las mujeres las que construían y seguían funcionando en los pueblos, en la sociedad, con la familia, incluso trabajando directamente para defender sus casas y sus campos, sus pueblos. Y aquí también, y las mujeres, creemos, no han sido lo suficientemente puestas en valor, como sí lo fueron. Mujeres muy, pero muy valientes. O sea, ayer, a propósito de un convenio que firmamos con la Municipalidad de Quinta Normal, veíamos de nuevo un documental de las mujeres por la vida. Y pucha que había que tener cojones en ese minuto, o varios en realidad, para salir y hacer las marchas, no solo performance y eso, sino marchar, gritar, no más, no más dictadura, no más injusticias, no más muertes, y enfrentarse a la policía en ese momento que estábamos, ojo, en dictadura, donde te mataban directamente o te desaparecían. Entonces era muy fuerte. ¿Y por qué democracia en el país y en la casa? Porque también se vivía, como siempre, un momento muy injusto en las casas. O sea, las mujeres y los hombres hasta hace poco y todavía se sigue habiendo un machismo muy fuerte en que las mujeres trabajan, hacen de todo y llegan, por supuesto, a cocinar y a hacer las labores del hogar, a cuidar a los hijos, etcétera. Y lo vimos recientemente en pandemia, y no lo digo yo, son estudios reales que estaban llevándose a cabo por centros de estudios y observatorios de género. Entonces es muy importante para nosotros relevar el rol de las mujeres, sobre todo en las búsquedas, con las primeras agrupaciones de mujeres, las madres, hermanas que buscaban a sus desaparecidos. Y bueno, eso, la importancia del movimiento de mujeres y en la resistencia contra la dictadura. ¿Qué fueron, hay que decir, de las primeras que siguen siendo, no solamente en nuestro país, uno puede pensar en la Plaza de la Mayo, en Argentina y otras organizaciones que, movilizadas por mujeres, han logrado visibilizar, primero, las injusticias, las violaciones a los derechos humanos en situaciones, en regímenes dictatoriales, y también visibilizando de pasada también las inequidades al interior de nuestra sociedad, que muchas veces se replicaron incluso al interior de las organizaciones políticas, que ponían ahí a las compañeras a servir el cafecito, a transcribir las asambleas, eso, bueno, insisto, de la Revolución Francesa para adelante, es una cosa que ha sucedido una y otra vez y que es importante visibilizarla, relevarla, y celebrar, por supuesto, estas mujeres valientes. Esto está en el tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para que vayan a ver entonces esta muestra, en la democracia, en el país y en la casa. Muchas cosas suceden. Ojo, que dura hasta un mes, un mes y medio más, porque luego tenemos un cambio de nuestra muestra, nuestra exposición de los 50 años, y después tenemos un año muy cargado, tenemos una exposición de Chas Gerritsen, que es un muy destacado fotógrafo de los Países Bajos, holandés, que por fin vamos a tener una exposición de él, que estuvo justo en el momento del golpe aquí en Chile, y a fin de año también tenemos una muestra muy interesante junto con lo que nos queda por hablar, se llama, junto con artistas españoles y chilenos, que van a estar en un cruce de experiencias a través de las artes visuales y de las artes audiovisuales, como mostrando sus propios relatos en las dos dictaduras, de España durante el franquismo y aquí en Chile. Bueno, de todas maneras, Fernanda, vamos a seguir conversando a lo largo del año, por ahora dejamos... Pero yo tiro, tiro, tiro. No, dale, me parece espectacular, porque además así la gente ya hace un panorama de lo que va a estar sucediendo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ahora puede ir a haber democracia en el país y en la casa, por supuesto, la muestra, la exhibición permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, les invitamos a que les sigan, además, para que participen de estas visitas guiadas los días 11 de cada mes, y bueno, por supuesto, les vamos a estar contando más cosas que suceden. Ojo con, marquemos de nuevo lo que va a suceder hoy día en este diálogo. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde es entrada liberada, tenemos también un aforo pequeño, una conversación bastante íntima con los premios Nobeles rusos, los últimos junto en una alianza con la Unión Europea, son los últimos dos premios Nobeles del 2021 y 2022 en un diálogo por la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. A las 3 de la tarde, en el auditorio del Museo de la Memoria. Eso, para que puedan, entonces, agendarse hoy día. Y muchísimas otras cosas sucediendo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, síganles en sus redes sociales. María Fernanda García, directora de esta institución, muchas gracias por esta conversación, un placer conversar contigo. Muchas gracias, Antonella, como siempre, un placer. Un abrazo. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy.